Música Regresamos y ya estamos en el segmento final de Meta Deportivo, como ustedes pueden apreciar, un poco sudoroso, estamos en el estadio a pleno sol, por lo menos ahora como que bajó un poquito, se escondió un poquititico detrás de alguna nube, el sol candente aquí en el estadio de béisbol y softball de Palmarito, Bonao, la Villa de las Hortencias, nos vamos al deporte y su historia y ya que estamos en un estadio de béisbol, vamos a recordar la carrera, la trayectoria, la vida deportiva de un gran defensor del Jardín Central, se le denominó y se le conoció por su gran defensa como el profesor Tomás Silverio, Nuestro invitado en el deporte y su historia Tomás Roberto Silverio Veloz, fue un jardinero dominicano del béisbol que nació en Pueblo Nuevo Santiago el 14 de octubre de 1945 y murió el 2 de abril del 2011 también en su Santiago natal. Como la mayoría de los chicos de su generación jugaba béisbol desde niño sin pensar en el dinero ni en el profesionalismo, pero a los 17 años llegó a la capital a integrar el equipo de la Marina y luego de participar en los Juegos Centroamericanos y del Caribe y tener una gran actuación en ese 1962, fue firmado por Horacio Martínez para los gigantes y como anécdota curiosa Silverio contó en una oportunidad que el bono fue de apenas 400 pesos, los que fueron aprovechados por su padre para poner una zapatería que le permitiría formar a los 10 hermanos del pelotero. Luego Silverio fue dejado libre por los gigantes y firmó entonces con los angelinos de Anaheim por recomendación del Chilote Llenas que jugaba para el equipo de la Liga Americana. Allí el profesor, como le decían a Tomás, por sus cátedras a la defensa en el Jardín Central, debutó en 1970, pero no contó con la suerte de establecerse en grandes ligas, ya que no recibió muchas oportunidades, por lo que solo estuvo durante 3 temporadas en las que apenas jugó 31 partidos y agotó solo 30 turnos con 3 imparables, promediando apenas 100 de bateo. Por lo que a partir de ahí volvió a las ligas menores por 9 temporadas, luego también participó en el béisbol mexicano con diferentes equipos y allí también jugaría por 9 temporadas, mostrando un excelente bateo y ni hablar de su siempre atinada defensa como patrullero central. Pero donde el profesor Silverio escribió su historia con tinta indeleble fue en el béisbol dominicano. Aquí defedió el Jardín Central por 18 temporadas, 15 con las Águilas y 3 con el Licei. Debutó con el equipo cibaeño en la temporada 63-64, pasando al Licei en el 74-75 para volver a las Águilas. En el 78-79 y jugar allí sus últimas 5 temporadas. En total, Silverio dejó promedio de por vida de 268, conectó 11 honrones, 20 triples, 77 dobles, remolcó 169 carreras, anotó 287 y conectó 569 imparables. Con estos números era más que suficiente para que en el ceremonial del 2009, el pabellón de la fama del deporte dominicano le abriera su nicho de inmortal al profesor Tomás Roberto Silverio Veloz. Bien, ahí está, definitivamente Tomás Silverio, por algo le decían el profesor, sin ninguna duda, su defensa era comparable a Cesarín Jerónimo, Samuel Mejía, César Sedeño. La diferencia de él con aquellos es que él no pudo recibir el chance en grandes ligas, como sí lo hicieron sobre todo Cedeño y Jerónimo. En el caso de Cedeño, cinco guantes de oro, Jerónimo ganó cuatro y estamos hablando del mejor béisbol del mundo. Pero no cabe duda de que aquí, en la pelota dominicana, el profesor Tomás Silverio está catalogado como un grande, entre los grandes de la defensa, como patrullero central. Silverio, Tomás Silverio, nuestro protagonista de hoy en el deporte y su historia. De esta forma, llegamos al final del toque de queda del mediodía. Meta deportiva que llegó hoy desde Palmarito, Bonao, la Villa de las Hortencias, municipio cabecera de la provincia Monseñor Noel. Meta deportiva que vuelve mañana al mediodía. Buenas tardes, buen provecho. ¡Gracias!